Música Bueno, llego acomodando, todavía falta bastante Pero ya avance, todo esto va para la basura Falta mucho todavía, hay que seguir acomodando Bueno, ya que estamos acomodando Vamos a tomar un descanso y nos vamos a tomar un rico farne Los farneos, hielito A preparar Mucha espuma, vamos a bajar la espuma Y el toque, el toque infaltable A ver, a ver Que rico por dios Ando con la moto apoyada acá sobre la pared Porque se me rompió la pata Se desoldó la pata ahí en la base En la base de la soldadura original Así que mañana voy a tener que tratar de solucionar eso Pero bueno, ya tengo más o menos acomodado acá Se ve ya un poco mejor Todo lo que está en esa esquina Todo eso, tiene que entrar en la moto Ya está todo eso Todo esto lo voy a llevar a lavar mañana Y voy organizando Porque no saben lo que fue esto Todo un día de acomodos A ver que voy a hidratar Qué rico el farne, loca Esto es para dejar acá Para si pasa algún otro viajero Que le haga falta Un par de zapatillas Un delantal de cocina Si consiguen trabajo de cocina Le puede servir Bueno, hay unas sábanas limpias ahí Unas camisetas Que no he usado Que me regalaron Me quedaron chicas Así que ahí están Harme un pequeño botiquín también Para que quede acá en la casa Hay un par de anteojos Voy a dejar también un ventilador Cosas de cocina Olla Que fui consiguiendo Comprando platos Algunas cosas de comida Algunos fideos Como para que el que sigue Está bueno que Ya que el Capi Tiene la La generosidad Y la grandeza De ofrecer su casa A los viajeros Bueno Mi modo de aportar Es dejando algo También para el viajero Que sigue Así que bueno Ya más o menos Todito acomodado Así que bueno Yo creo que ya Me falta limpiar los pisos Tengo ahí para lavar Ahí tengo el producto ese Una No sé Como una lavanda Una cosa así Como para dejarlo Con buen aroma Tengo que trapear bien el piso Que está todo manchado Piso blanco Cosas difíciles Y ahora pisos blancos Pero bueno Ahí también tengo Un trapeador Bueno acá no es trapeador Acá es jalador Un balde Un escobo Ahí cosas que he ido comprando También como para Limpiar la casa Así que bueno Bueno Tengo que limpiar el baño También Que hay bastante Para limpiar Pero bueno Ya estamos Ya me quedan dos días Para mudarme A lo del Nico A la casa del Nico Que me va a aguantar Una semana Pase esa semanita Y para Cuba No más Para Cuba Chicos Así que bueno Ahí vamos Estoy medio picadito Por el carne Pero bueno Hay que elaborar A gusto Si se puede elaborar A gusto Ahí le dejé También le pegué Una calco A la heladera Así que Capi Espero que llenes La puerta De la heladera De calcos De viajeros Y ya También le voy a dejar Ahí unas fotos Que dejo Verá Unas fotitos Machu Picchu Esto es real De 14 Unas fotos Que me sobraron De la muestra Fotográfica Que hice en el DF Y bueno Le voy regalando Ahí Así que bueno Ya Vamos a disfrutar Un jornacito Un descanso Pero que emoción El hecho de tener Que hacer algo Todos estos días Han sido tan rutinarios Tan aburridos Que el hecho Aparte de acomodar Todas las cosas Para viajar Es como si estuviese Saliendo el primer día Bueno No se si tanto Pero es como que Ah Vuelvo a la ruta Como que vuelvo a viajar Entonces acomodar Luego con gusto Con placer Así que bueno Ansioso Ansioso Por subirme a la moto Y salir Igual Voy a Cuba Que no voy a andar En moto Ahí Porque voy sin la moto Pero bueno Ya es moverme Ya es salir Luego Si De Cuba vuelvo Y ahí A rutear Para abajo Para el sur Rumbo sur Así que bueno Creo que ya Como resumen Ya está Ya está Bueno Acá viene el filtro Filtro nuevo Filtro que me regala Ahí Marcado falconero Gracias ahí a Néstor Que me mandó Me mandó El filtro Nuevo El viejo Ya está Bastante Sucio No sé si se alcanza A ver El polvadera El que tira Así que bueno Filtro nuevo Gracias al Marcado falconero A ver A ver como respira La moto Buenas 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 Bueno Acá estoy Hace unos cuantos días Que ando ya Que no me aguanto Que necesito Moverme Que el cuerpo Me lo pide Que ya no me aguanto Estar quieto Y demás Mi idea Era quedarme Inclusive Diciembre Acá trabajando Y en enero Tratar de ir a Cuba Pero bueno Las cosas se dan Como se tienen que dar Hace unos días El capi Me damos Para decirme Que viene familia En la casa Que me estaban prestando Que necesitaba la casa Así que Tenía que dejar la casa Así que Y no lo tomé Como una mala noticia Al contrario Porque o sea En principio No tenía donde ir Pero lo tomé Como una señal De que sí Que ya tengo que moverme De que ya tengo que salir Así que bueno Hablé con un amigo Con Nico Que es un argentino Que viajó En una Falcon También De Argentina De Estados Unidos Y que ya volvió Y después Estuvo viviendo En el DF Y ahora se vino A vivir acá a playa Y está alquilando Una casa Con su novia Y bueno Le pregunté Si me podía Enbancar unos días Ahí Y si Me están soportando Acá En su casa Unos días Así que bueno Como para terminar El mes Poder cobrar El sueldo De este mes Y ya partí Ya estoy también Hablando el tema De Cuba Como para tratar De ir El 2 3 De Diciembre Así que ya Adelante todo Estoy súper ansioso Con ganas De No solo De moverme Y irme Sino de ir a Cuba Tengo muchas Muchas ganas De ir a Cuba Así que bueno Ansioso por eso Ahora acá estoy Ya en la casita En la casita De Nico La hermosa casita Súper Súper linda La casa Si Así que bueno Estoy súper cómodo Acá por suerte Allá afuera Está la Baraca La motillo Y bueno Y bueno Así que bueno Contarles eso De que Adelanto todo De que ya me voy Ya me voy Para Cuba Por fin Hoy si puedo Me reúno Con Con un dato Ya después Les voy a contar Más El modo Que voy a usar Para ir a Cuba Y bueno Súper ansioso Para irme Así que bueno Ya trabajando Ahora este último mes Preparando todo Para arrancar viaje Tal vez me voy Unos días También para Cancún Antes de Cuba Ya veré Pero bueno Así que nada Eso Contarles eso Que adelanto todo Que ya me voy Y nada Ahí después Les cuento un poco más Adiós Tres meses Metido acá De los cuatro Que estuve acá En Plata Tres meses Metido acá En este trabajo La verdad que Bueno Tal vez no sea El mejor trabajo Pero me dio Me dio algo De dinero Como para ahorrar Y poder seguir viajando Así que bueno Agradecido acá Al Padel Club Por la posibilidad De trabajo Así que bueno Ya ansioso Con ganas de irme A la mierda De acá Porque en realidad Todo bien Pero ya Quiero seguir Ya La moto Está ahí Lista Así que bueno Último día Últimas horas De trabajo Me quedan Una Dos Unas dos Tres horitas De trabajo Y a Lo que sigue A lo que sigue Así que bueno Ansioso Pero Tranquilizándome Lo más que pueda Bueno Ya casi listo Para salir Todo cargado Al final Entró Hay cosas Que no entraron Que quedarán Acá en la casa Sobre todo ropa Pero bueno Está cargadito Todo Vamos a estrenar El corderito Nuevo Mira que lindo Que lindo Y bueno Ya Para Cancún Voy a esperar Que vengan los chicos Que se han ido La pileta Hace un calor Terrible Y ya Me cambio Y me voy De vuelta La ruta De vuelta La ruta De vuelta La ruta De vuelta La ruta Sí A la ruta Ya A viajar Bueno Ya llegué A Cancún Ahí hay un cartelito Que me dejó Cordoba Aguantame 40 minutos Así que bueno Habrá que aguantar 80 kilómetros Hice Y ya me duele La espalda Ya me desacostumbre Cuatro meses Quieto Y ya Me tengo que volver A acomodar Bueno Ya estoy aquí En Cancún Esperando La bendita llamada El mensaje Que me diga Mañana salís A Cuba Y estoy ahí Así como Con un cosquilleo Con un movimiento Con unas ganas De irme Al carajo Estoy sentado Frente a la computadora Y no tengo ganas De hacer nada En la computadora Tengo un montón De cosas para hacer Videos para editar Y demás Pero no tengo ganas Quiero Subirme Al avión Y ir A Cuba Ay Que ansiedad Que tengo Estoy muy ansioso Muy ansioso Pero bueno Hay que aguantar Hay que aguantar He aguantado tanto tiempo No vamos a aguantar Unos días más Así que bueno Aguantar Que se le va a hacer Mientras Necesito Armar la mochilita Que me voy a llevar Aprovechar también Acá Para agradecerle Al amigo Jorge Y a su familia Que me han recibido Acá en su casa En Cancún Como para aguantar Estos días También para dejar La moto Lo voy a dejar Ahí en el taller Que tiene Taller mecánico Así que bueno Muchas gracias Jorge y familia Por aguantarme Acá unos días Y me quiero ir Me quiero ir Me quiero ir Me quiero ir Ay mañana salgo Mariana salgo Me confirmaron ya Que mañana salgo Para Cuba Hace muchísimo Pero muchísimo Tiempo Que no estaba Tan ansioso Por viajar Y estoy Que no me aguanto No me puedo quedar Quieto Mariana me voy a Cuba Mariana me voy a Cuba Sí Bueno Ahí va a quedar La moto Hasta que vuelva De Cuba Acá en el taller Taller mecánico Taller mecánico Del amigo Jorge Es lo que es la máquina Esta Como para ir entrando En calor Con los altos De Cuba Mira Este Podría estar En Cuba Tranquilamente En la carrera Para Mariana Bueno Al final De hoy No salgo Para Cuba Tal vez Salga mañana Todavía No estoy seguro Así que bueno Haciendo un poquito De tiempo Salí de una vuelta Me quiere ir ya Me quiere ir ya Pero bueno Ya está poniendo a prueba Mi paciencia Pero bueno Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ya Días más Días menos Ya nos vamos Para Cuba Bueno Ya estoy listo Para irme Para el aeropuerto Estoy esperando Que me pasen A buscar Ya me voy Pa' Cuba Bueno Listo Para subirme El avión Va a esperar Vuelo con Interjet Afuera está lloviendo Torrencialmente Esperemos que En Cuba Cuando llegue No llueve Porque me voy a mojar No tengo Traje de lluvia Ya estoy Empezando a extrañar Mis cosas No llueve No llueve No llueve Yo solamente Gracias. Gracias.